Eh, criaturas blancas que traen y se van sin sorprender Tu llanto despertó al animal, ya viene atrás No conoce piedad, el amo de los pitos Eh, qué haces tú acá, nadie es bienvenido en este lugar Eh, deja tu risa atrás, no se unirte aquí y me pose libertad Hemos entrado a la casa de los hijos, mientras duermen Viaturas blancas que traen y se van sin sorprender Tu llanto despertó al animal, ya viene atrás No conoce piedad, el amo de los pitos Eh, qué haces tú acá, nadie es bienvenido en este lugar Eh, deja tu risa atrás, no se permite aquí intento ser libertad Intento ser libertad Intento ser libertad ¡Qué haces tú acá, nadie es bienvenido en este lugar! ¡Qué haces tú acá, nadie es bienvenido en este lugar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué haces tú acá, nadie es bienvenido en este lugar! ¡Eh! ¡Eh! Porque la pulmiza atrás no se termina aquí Tú que sin razón quieres llevar el control En tus manos no, 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 no voy a bailar Me haces sentir mal, luego yo pido perdón Siendo tú la única culpable de la situación No soy tu esclavo, solo sé que yo te amo No me trates como un perro, me quitaré solo el sombrero Y mis manos se agarran si tú Que me haces falta, ya no entiendo ni un amigo Dios es mi único testigo ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que me extrañes? Como yo te extraño Como yo te extraño No quiero escribir más canciones que ya tuve Mis poemas solo sé Dime Dios que me invento Como te enamoraré Si ya todo lo he intentado Dime que es lo que ha faltado Dime que te he defraudado Nos vimos de nuevo y pensaste volver a mí Me tienes contigo y no sabes lo que aprendí A llorar sin ánimas A no creer en los sueños A no esconder en tus besos y tus caricias A ver, a ver si puede A ver si puede, a ver si puede, a ver Y te quito las rompas A ver si puede, a ver si puede, a ver si puede Haz lo que puede, a ver si puede, a ver si puede De ser la dueña de mí Y empieza tu infierno tu empernio a lo que aprendí A ver, a llorar sin ánimas A no creer en los sueños A no envolverme en tus besos y en tus caricias Porque todas son mentiras Y te quito las ropas Y yo Muchas gracias, chau chau Salim Vera Noche de lujo, noche de lujo Definitivamente, Salim Vera Con los temas de libido Chicos, ustedes se están portando de maravillas Se están portando de maravillas Lo están haciendo muy bien Les tenemos una sorpresa Una sorpresa especial Voces unidas Encontramos a una persona sentada como el público Y les dijimos, ¿te animas a subir? Échale un par de canciones, tres, cuatro Lo que el público te pida Está aquí, accedió Él es Francisco Chávez Calamaro, peruano ¿Ah? ¿Andrés? ¿Qué lo dijo? ¿Qué lo dijo? Él es el que imita a Calamaro Sí Por favor, por favor, por favor Ahí está ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Francisco Chávez! Calamaro, peruano Bienvenido, aquí está Muchas gracias por la aceptable invitación Voces unidas 2013 Aquí en Céntrica Buenas noches Buenas noches Sí, la verdad que me cogieron de sorpresa Dije, no, esto es Perú Que hoy estoy cantando Yo en el bar Argentino Pero... Bueno, me agarraron el bodo Dijeron, no, el público, de hecho Te va a apoyar en alguna Así que... Vamos a regalarles algo lindo Paloma, paloma Un ratito San clausNO ¡Que bienvenida! ¡Francisco L firmware! ¡Francisco L侠 face a persony! Es convencido porque el mundo es así No puedo cambiar Soy el de medio, en su receta Y tu amor vien en mi orden Estoy vencido Porque el cuerpo de los dos es mi mentira Esta vez el dolor va a terminar Parece que la fiesta comenzó